Cabo Peñas, el punto más septentrional de Asturias y el segundo de la península ibérica. Un balcón de roca y viento que se asoma a uno de los paisajes protegidos más hermosos del Cantábrico. Sobre los impresionantes acantilados de entre 90 y 100 metros de altura se levanta el Faro de Peñas, el más importante de los faros asturianos. La luz de su linterna alcanza las 35 millas náuticas y desde mediados del siglo XIX guía a los barcos en esta zona del mar Cantábrico. Hay referencias ya históricas en las cuales nos indican que aquí antiguamente había algún tipo de señal que informaba a los barcos de cabotaje del peligro de las costas del Cabo Peñas. El Faro de Peñas más antiguo, en el año 1852, estaba aquí mismo ubicado y fue sustituido en el año 1935 por este nuevo faro que tenemos ahora aquí en la actualidad. Y es uno de los puntos a los cuales acude más gente de todo el Principado de Asturias a visitar. Dicen que después de Coadonga es el punto más visitado de toda Asturias. Y eso es porque es una zona emblemática con un paisaje protegido del Cabo Peñas que tiene unos valores singulares en cuanto a fauna, geología, naturaleza, botánica, etc. La planta baja del Faro alberga el Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas. Un espacio expositivo distribuido en cinco salas temáticas que a través de diferentes materiales gráficos y audiovisuales informa a los visitantes sobre la riqueza biológica del Cabo Peñas y sobre la actividad pesquera existente en este enclave costero. Lógicamente en un centro de inundación ubicado en un faro, no voy a faltar un poco la información sobre los faros, la historia de los fareros y todo lo relativo al tema de faros. Entonces aquí tenemos una parte, todos los faros de Asturias y también un poco la historia de los faros del mundo y la historia del Faro Peñas cortamente desde su historia. La segunda de las salas del Centro de Interpretación es la Sala de las Galernas y las Tormentas. Es la sala más importante en cuanto a interés de los visitantes. En esta sala queríamos un poco reproducir la historia de las galernas en el Cantábrico y en el Cabo Peñas en especial. Es una sala que sorprende al espectador porque según se entra se ve un poco a tipo de fotografías lo que son las galernas y de repente se descadena de un modo súbito una galerna en el medio marino. Es a través de efectos especiales con audiovisual muy interesante que gusta mucho a los visitantes. El Cabo Peñas es un punto singular de riqueza, de diversidad marina y de pesca muy importante a nivel de toda Asturias. Entonces aquí podemos observar cómo se pesca tipo también la pesca de la lubina que es una pesca artesanal al pincho en la cual los pescadores desde hace muchísimos años con un pincho, un anzuelo y un patesio que llevamos aquí tipo de crustáceo se pescan las lubinas. También es importante la pesca del marisco, centollo, bogavante, nécora y también muy muy importante en esta zona la pesca del percebe. Aquí hay una población de perceberos que pescan en la zona de la rebosa del Cabo Peñas y hoy tienen un percebe de muchísima calidad. Ahora estamos en la sala cuarta del medio marino de Peñas, la sala de la biodiversidad marina y en ella, como podéis apreciar, tratamos de reproducir un fondo marino con sus acantilados, con especies del fondo marino y fotografías y un vídeo en el cual se recogen las principales especies aquí de la zona Cabo Peñas. El tema de las salas, la que es el final día de itinerario, la denominamos ventana de Gozón, porque en ella queremos un poco reflejar todos aquellos recursos turísticos, gastronómicos y de toda índole que posee el consejo de Gozón. Entonces aquí tenemos desde Marañuelas del Luanco hasta la gastronomía, la carpentaria de Rivera, las playas típicas que tenemos por aquí, el tenis playa. Con el centro de meditación hemos conseguido los objetivos que nos planteamos en el inicio, que eran, por una parte, difundir la importancia ecológica del Cabo Peñas y sus valores naturales, y por otra, en dar una cabida a todos los turistas que todos los años visitan el Cabo Peñas y reorientar y reordenar el turismo hacia el resto de puntos del Consejo de Gozón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!